Hola a todos y bienvenidos a este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros y nos acompaña en esta ocasión Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia. Primero quiero empezar contando que es esta iniciativa, esta iniciativa entre UD Business School y la red de mentoring de España, el presidente de Julio Rodríguez nos va a acompañar hoy, pero que entre los dos hemos impulsado esta importante alianza estratégica, de la que Nuria sabe muchísimo. Bueno, contaros que es una iniciativa, lo que busca es escuchar de primera mano reflexiones, experiencias tan importantes como es de los consejeros que ocupan estos cargos de consejero en los consejos de administración de las empresas, familiares y no familiares. Es un espacio también dirigido a todas las personas que ocupan estos puestos de responsabilidad, de máxima responsabilidad de las empresas. También muy dirigido a aquellas personas que quieran ocupar un puesto en el consejo, tan independiente como propietarios. Y también, por supuesto, dirigido a todos nuestros alumnos, que en algún momento, nos encantaría verlos sentados en estos consejos de administración de las empresas. Y, por supuesto, es un aire fresco a nuestra escuela, a la red de mentoring y que estamos muy ilusionados con esta alianza, como he comentado. Bueno, Nuria Vilanova es fundadora y presidenta de Atrevia, que es una empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico. No es cualquier empresa de comunicación y posicionamiento estratégico, es la más importante de España, con presencia propia en 15 países y que, gracias a las alianzas estratégicas con otros partners, está presente, podemos decir, de manera global en todo el mundo. Con casi 400 profesionales, 30 nacionalidades y perfiles muy multidisciplinares. Bueno, Nuria es una, realmente es una emprendedora nata, ¿no?, y un referente internacional en todo este campo, y además con muchísimas conexiones con Hispanoamérica o con Latinoamérica. Y, bueno, ya adentrándonos, me vais a permitir que haga una pequeña reflexión, ¿no?, que es un poco más académica, pero académica, con aplicación práctica, ¿no? Que, espero que me compréis el discurso, Nuria, yo digo, y transmito mucho a nuestros alumnos, que hoy en día las empresas, por supuesto, que hay que buscar un beneficio económico, que es el necesario beneficio económico, porque las hace también sostenibles económicamente, y eso es muy importante. Por tanto, todo el tema del buen liderazgo, ser eficiente, ser eficaz, todo el tema de la tecnología, Big Data, todo eso es necesario. Yo creo que hoy se espera más de las empresas, ¿no?, y probablemente no sea suficiente. O sea, un buen empresario, un buen directivo, va buscando esos buenos resultados, pero tiene que ir acompañado de ese algo más. Y ese algo más, todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema del impacto social cercano, por lo menos el cercano, porque ya se sigue ampliando la onda, y pues todo el tema de la gobernanza, de la buena gobernanza de las empresas. Bueno, como experta, Nuria, en reputación y gobierno corporativo, según tú comentas, son las dos caras de una misma moneda, llamada confianza, ¿no?, que esto se traduce en confianza. ¿Por qué esta afirmación, Nuria? ¿Por qué son dos caras de esta misma moneda? Pues a mí me parece que es obvio, ¿no? La reputación es aquello que nos reconocen los demás, ¿no? Para bien, si es buena, para mal, si es mala, ¿no? Y lo que nos reconocen durante un tiempo les podemos tener engañados, pero eso no dura mucho en la sociedad de hoy, que es la sociedad de la transparencia, porque cada persona que tiene un móvil hoy es un testigo, un notario de la realidad. Por lo tanto, esa imagen se está cada vez más cercana a poder tener el contraste con cuál es la base y cuál es la realidad. Y lo decías muy bien, hoy el mundo nos exige no solo ser sostenibles, porque ganamos dinero para poder seguir existiendo, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir creciendo, sino que nos piden ser sostenibles en su concepto más amplio, ¿no? Que ahora se llama IEG, la parte de medio ambiente, pero muy importante la parte social, ¿qué hacemos por la sociedad? Y, por supuesto, la gobernanza, la gobernanza de la transparencia de nuestros procesos de decisión y, por supuesto, la gobernanza de nuestra ética, ¿no? De, por ejemplo, compromiso absoluto, lucha, implicación contra la corrupción, que es algo que nos azota y que es un lastre tremendo en nuestra región. ¿Y cuáles son, por tanto, las funciones principales de un buen gobierno corporativo? Pues las funciones de un buen gobierno corporativo, yo diría que son cuidar que la empresa pueda ser viable, pueda seguir existiendo en el corto, en el medio y en largo plazo. El gobierno corporativo, los consejos de administración se crean para asegurar que los grupos de interés de la empresa están bien protegidos, ¿no? Y eso significa que en un consejo de administración, además del ejecutivo principal, que es como ejecutivo el que tiene el poder de la información y de los datos, porque está dentro tomando decisiones, comparte esa información relevante y los procesos de decisión con los consejeros dominicales, muy importante, son los que se juegan su dinero, ¿no? Y los consejeros independientes, muy importantes, son los que representan a los otros accionistas que a lo mejor por ser más pequeños no están representados como dominicales. Esos consejeros independientes y también los dominicales por su propio interés son los que tienen que recordar que tenemos que tomar en las empresas decisiones no solo privilegiando el corto, sino el medio y el largo plazo. Tenemos que ser valientes, tenemos que pensar el futuro, tenemos que pensar qué amenazas hay, qué oportunidades, invertir para conseguirlo. Nosotros tenemos que perseguir el bono del ejecutivo al corto plazo, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que ver que estamos dejando una buena huella en lo medioambiental y en lo social. La gobernanza es que a veces se confunde como burocracia. No, no, no. La gobernanza es asegurar que la empresa va a tener éxito hoy, mañana y pasado. O sea, que se ve ya la responsabilidad tan importante que tiene este órgano de gobierno, ¿no? Y ahí vemos que hay consejos de alto rendimiento y otros que a lo mejor no son de tanto alto rendimiento. Habrá consejos y consejos, ¿no? Y a lo mejor esto muchas veces lo podemos mezclar también en los consejos de las empresas familiares. Están suficientemente profesionalizados, ¿no? Me encanta esta expresión de consejos de alto rendimiento y de bajo. Te la voy a copiar. Hay consejos de muy bajo rendimiento y por diferentes factores, ¿no? Hay consejos secuestrados por los ejecutivos. O sea, cuando se empezó a hablar de buen gobierno, un experto de Estados Unidos decía no hay nada más engañoso que contar toda, toda la verdad, ¿no? Pero en un informe del tamaño de una guía de teléfonos de Nueva York. Que eso lo ve de nadie. Claro. Entonces, hay consejos que están secuestrados por ejecutivos que cada vez que hay un consejo presentan, 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 hablan, 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 dan tantísima información que no dejan tiempo para preguntas y que no dejan tiempo para el debate, ¿no? Hay consejos de bajo rendimiento porque los consejeros están muy pendientes del cumplimiento. Pero es que el cumplimiento también es asegurar que estamos haciendo lo suficiente, por ejemplo, en digitalización, por ejemplo, en globalización, en innovación, para asegurar que nuestra empresa seguirá en primera fila dentro de unos años, ¿no? Entonces, el concepto de alto rendimiento que me ha encantado supone un nivel de exigencia de los consejeros y cuidado, que eso a veces nos cuesta asimilar. También supone que hay consejeros diferentes para momentos diferentes. Parece que si eres un consejero eres un amigo para toda la vida y si hay un relevo es alta traición, ¿no? Pero no, es que las empresas cambian, el mundo cambia y aparte de lo fundamental, que es la parte de auditoría y la parte de nombramientos y retribuciones y por supuesto el ESG hay empresas que necesitan personas diferentes según el momento. La ley ya establece, al menos en España, que pasados unos años, por ejemplo, dejas de ser independiente y sugiere que se necesita ese relevo. Pero el relevo hoy es muy importante. En tu opinión, ¿cuál es tu juicio del impacto económico de la sostenibilidad? Y esto también lo podemos llevar a la empresa familiar que también tiene un reto las empresas familiares en esos tres términos ESG. Muchas gracias porque no he contestado antes lo de la empresa familiar y los consejos, ¿no? Yo creo que la empresa familiar necesita muchísimo, muchísimo unos consejos donde además de los representantes de la familia, del ejecutivo, del consejero delegado, haya consejeros externos. Me parece fundamental, ¿no? Sobre todo porque si alguien tiene esa visión de medio y largo plazo de la trascendencia es la empresa familiar. Sobre todo te hablo de empresa familiar porque como tú bien sabes el 70% del producto interior bruto lo generan empresas familiares, el 80% de las exportaciones, lo mismo en cuanto al empleo privado, no solamente en España, ¿no? En España, en Europa, en Latinoamérica. Toda razón. Y en países de Latinoamérica en algunos todavía más. son absolutamente fundamentales. Pero necesitan consejos para esa visión de medio y largo plazo que como yo comentaba creo que no es solo el cumplimiento, también es estamos metiéndole la suficiente ambición a la compañía porque una compañía tiene que tener ambición. Dentro de esa ambición está la sostenibilidad porque hoy en día antes la gente se preguntaba ay, pero esto del medioambiente y la sostenibilidad para la empresa es un gasto o es algo más, ¿no? Si a mí me cuesta hacer este agua un euro más hacerla medioambiental ¿el cliente estará dispuesto a pagar ese euro más? Bueno, hemos visto que a veces el cliente está dispuesto a pagar un euro más pero a veces no. a veces no. Eso es una esa es una realidad pero lo que sí hemos visto es que la valoración de las compañías ese múltiplo de EBITDA multiplicado por cuánto vale mi empresa cuánto vale la empresa que yo tengo y en una empresa familiar la empresa que me gustaría que heredaran mis hijos en eso sí tiene un multiplicador absolutamente diferencial la parte de EG entonces como propietario yo aunque no quiera vender la empresa sí quiero que tenga un valor y que ese valor crezca nosotros desde Atrevia tenemos la suerte de poder acompañar a compañías en su proyecto de sostenibilidad entonces vemos que una empresa que está acusada de contaminar que tiene riesgos regulatorios porque el gobierno de su país está obsesionado en negativo contra su sector lo único que la salva lo único que le permite saber que la empresa no está perdiendo valor es tener un buen proyecto de sostenibilidad eso crea valor y lo vemos y lo vemos por ejemplo el día que una de esas familias tiene el sueño de crecer mucho y busca un inversor ¿por qué? porque cada vez hay más fondos en el mundo que se fijan en este aspecto exacto y en el mundo hay muchísimo muchísimo dinero porque es el dinero de los pensionistas de todo el mundo que está buscando dónde invertir y para la mayoría de los fondos de pensiones o de los fondos soberanos que son las grandes cifras del mundo el dinero no está en los family office también pero las grandes cifras del mundo están en esos fondos y esos fondos tienen cada vez más como condicionante que las empresas tengan unos buenos índices en los aspectos de ESG como no hay tantas que la tengan su múltiplo sube su valor sube y quién quiere tener una casa que pierde valor todos los días porque está en un barrio malo y hay delincuencia o quién quiere tener una casa en el barrio de Salamanca que cada día valga más lo lógico es que queramos tener una casa en un sitio que cada día valga más y eso en el caso de las empresas no lo decide el barrio lo decide si tú eres una empresa con un buen compromiso en ESG o no yo digo muchos de mis alumnos que no hay actividad empresarial que no lleve consigo un informe de impacto económico y sobre todo también en paralelo de sostenibilidad ambiental y en mi opinión corríjame si no equivoco los miembros del consejo de administración y sus consejeros que son los que realmente tienen que hacer que esa empresa sea sostenible porque también son los que van a atraer inversores y los inversores se van a fijar en que este consejo pues tiene en su ADN esta sostenibilidad no solamente económica sino también medioambiental y también veo que la rentabilidad probablemente muchas veces la rentabilidad no la vemos en el corto plazo no es como la ética la ética siempre es rentable pero la ética a veces en el corto plazo nos presiona los objetivos los resultados pero la ética siempre es rentable totalmente totalmente pero es un poco como la ética a lo mejor la ética nos cuesta dinero claro que nos cuesta dinero la ética si perdemos un gran contrato porque no hemos querido pagar la coima el soborno pues perdemos dinero y a medio plazo ¿qué ocurre? pues que podemos acabar como han acabado familias en Iberoamérica en la cárcel o no ¿qué es lo que vale? pues lo que vale yo creo en ese preservar el valor el valor para el futuro es esa rentabilidad que no solo a corto pero yo lo que diría es que incluso a corto plazo el impacto en el valor de la compañía si lo conseguimos si lo conseguimos oye a lo mejor invertir en menos emisiones de CO2 en menos gasto de agua en mejor salud para los empleados en mejor educación para el entorno donde está nuestra mina nuestra fábrica etcétera nos cuesta dinero vale nos cuesta dinero ese año pero tendrá retorno ese mismo año en el valor de la compañía y seguro que a medio plazo también en la rentabilidad de la empresa yo creo que hay una cosa que no medimos y es cuánto nos quieren y me parece muy importante porque creo que eso también genera valor económico cuánto nos quieren nuestros empleados cuánto nos quieren nuestros clientes cuánto nos quieren nuestros vecinos cuánto nos quieren nuestras autoridades nuestro gobierno importante cuánto nos quieren eso no genera valor totalmente mujeres y consejos qué opinas qué tendencias tenemos cómo están ay 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 empecemos por lo bueno y después ya nos quejaremos de lo no tan bueno cuando se mide las cosas cambian nosotros empezamos a hacer unos estudios en España sobre las mujeres en consejos de administración y estábamos a la cola de la Unión Europea un verdadero desastre entonces sacábamos nuestros estudios y poníamos semáforo rojo a las compañías que no tienen ni una sola consejera bueno en nuestro último estudio todas las empresas del IBEX que son las 35 mayores empresas en España tenían por supuesto mujeres en su consejo pero es que muchas superaban ya el 33 y el 40% que son los nuevos ratios que ha puesto la Unión Europea estamos ya en la media altísima no alta altísima de la Unión Europea en el IBEX 35 pero ¿qué pasa por debajo de esas 35 empresas que tienen el foco? ¿qué pasa con el resto? con las 200 que también están en el mercado continuo pero no se ven tanto ahí ahí tenemos problemas ahí tenemos 40 empresas que o no tienen consejera no tienen ni una sola o solo tienen una yo siempre digo que la excepción tener una mujer confirma la regla no nos vale eso en cuanto a la medición si no medimos no cambiamos pero en cuanto al impacto o sea miles de estudios dicen que las mujeres que las empresas que tienen mujeres en el consejo tienen mejores ratios en todo incluido la rentabilidad y es porque las mujeres son mucho más listas y ves lo que no ven los hombres pues seguramente se complementan yo creo no hombres y mujeres yo creo que es que una empresa que tiene mujeres en su consejo es una empresa que entiende que el mundo ha cambiado que el mundo es diverso y que hay que hacerlo todo bien todo bien ¿no? y entonces les va mejor porque tiene el concepto de hacerlo todo bien ya no es solo lo que aportan las mujeres la diversidad el tener diferentes puntos de vista que muchas empresas sus grandes consumidores en la toma de decisiones en temas de salud en temas de consumo en temas de educación para los hijos en miles de temas las grandes decisoras de compras son las las mujeres ¿no? pero ya no es solo porque representan a los clientes porque representan a que muchas mujeres son accionistas muchos fondos no son de pensionistas son de las viudas muchos fondos en el mundo representan a los clientes representan a los accionistas representan a los empleados ¿cuántas empresas tienen más mujeres empleados? no voy a decir si en el comité de dirección o por abajo pero ya no es solo que representan ese punto de vista necesario porque es la realidad de la compañía sino porque además significa que son empresas que hacen las cosas bien hay que preguntarte un poco los consejos de administración versus consejos asesores ¿qué nos podías decir al respecto? a mí me gustan mucho los consejos asesores ¿por qué? los consejos de administración son obligatorios por supuesto me encantan ahora creo que hay que tenerlos de los que tienen un desempeño alto bueno un buen rendimiento pero los consejos asesores me gustan mucho porque si la empresa los tiene es porque quiere nadie les obliga a tener un consejo asesor entonces por eso me gustan mucho porque responden a una voluntad pues la aportación depende de dos cosas del presidente de la compañía y de nuevo de los consejeros y oye hay presidentes de compañías y hablábamos de empresas familiares tengo un buen amigo que es Manuel Bermejo que asesora muchas empresas familiares y él habla del rey sol ¿no? dice bueno cuidado que en muchas empresas familiares el líder ha sido tan brillante tan brillante tan brillante ha tomado decisiones tan buenas tan buenas tan buenas ha construido la empresa desde cero que al final se convierte en el rey sol ¿no? y eso es un peligro porque cuando muy carismático y eso es por un lado muy bueno pero llega un momento que has tomado tantas decisiones y te han salido bien que ya te lo crees y bajas la guardia en entender que ha cambiado en el mundo cuáles son los nuevos paradigmas que hay tal y empiezas a equivocarte el rey sol al final siempre siempre se equivoca y además destruye la familia entonces mucho cuidado porque el consejo asesor tiene que ser un consejo asesor no un consejo adulador pero es importante ahí el presidente tiene que dejarse ¿no? porque y dejarse empieza por a quien elige tiene que elegir a gente incómoda no a los colegas de siempre yo veo muchos consejos a asesores o de administración donde analizas en algunas ciudades por ejemplo de Latinoamérica ¿no? cinco consejos de cinco empresas familiares y como puede ser que el que está de presidente en una compañía está de consejero en la otra y el presidente de la otra está de o sea al final todos están en todo el que es presidente en un lado está consejero en el otro no vale y si son del mismo sector ya ni te cuento y encima amigos de la misma región del sector igual no porque competirían pero todos amigos y todos en los mismos consejos no vale no vale por muy brillantes que sean no vale esto para las empresas familiares es muy importante todo el tema de la sucesión bueno para los familiares y no familiares importante la sucesión yo he visto los conocemos cuando cuando ha desaparecido el que ha hecho crecer la empresa y muere esta persona o le tiene que suceder como las acciones muchas veces bajan porque está muy vinculado también a la persona lo has dicho muy bien es en la empresa familiar pero lo vemos con esos super ejecutivos estrellas que son tan estrellas tan rey de sol que no que no dejan que crezca nada lo de rey de sol me ha gustado lo voy a incorporar para dejar a alguien crecer se necesita dejarle un poco de espacio y te he escuchado en muchas ocasiones la afirmación de haz lo que dices di lo que haces y demuéstralo ¿qué significa para ti? ¿qué significa esto? ¿qué podemos aprender de este tema? yo creo que es todo un 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 cambio ¿no? cultural que que tenemos ¿no? antes lo que más se valoraba era hacer lo que decías pero no hacía falta que nadie supiera lo que hacías ¿no? no hacía falta contarlo y ni de broma demostrarlo ¿no? y yo creo que el concepto de compromiso significa que tienes que hacerlo que tienes que contarlo pero que tienes que estar dispuesto a auditarlo ¿no? que tienes que estar dispuesto a ser transparente ¿no? y a mí también me gusta mucho el concepto de la co-creación ¿no? y es pasar de co-crear para mí es pasar del paternalismo ¿no? al trabajo en conjunto la manera de 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 buscar el impacto en la sociedad o o en la filantropía o en todo de manera paternalista es hay pobrecitos que mal lo estáis pasando yo sé lo que necesitáis y yo os voy a cuidar y eso se puede aplicar a los empleados a los clientes a todo el mundo el concepto de co-creación es vamos a hablar vamos a hablar de lo que para ti es importante vamos a hablar de lo que esperas de mí ¿no? vamos a negociar en vez de te doy lo que me sobra o lo que a mí me parece que que necesitas ¿no? es otra otra manera de entender el compromiso pues vamos llegando al final ¿qué mensaje? ¿añadirías algo más a todo lo comentado en esta interesante entrevista? cuando hablabas de los alumnos ¿no? decías que ojalá un día estén sentados en un consejo de administración o un consejo asesor de una empresa familiar como entiendo que son muy jóvenes ¿no? lo que añadiría es en ese en ese camino que van a hacer seguramente como como empleados de la de una compañía como emprendedores a veces como miembros de una empresa familiar como accionistas como clientes que siempre siempre peleen para que las empresas tengan buenos consejos y se comprometan ¿no? con la sostenibilidad entendida como medio ambiente temas sociales y gobernanza de eso nos depende el futuro de las compañías y muy importante ahora que estamos en un cambio de ciclo político en Iberoamérica también de la licencia social de cuando ¿cuánto van a querernos lo suficiente los ciudadanos y los gobiernos para seguir dejando el espacio de libertad y de seguridad jurídica que las empresas necesitan para creer en su país creer en su gente y crear seguir invirtiendo para crear nuevos proyectos yo estoy muy de acuerdo contigo porque ahí las empresas ahora pueden ocupar un espacio muy importante ¿no? que va más allá de ese beneficio económico que es necesario y copar ¿no? ese espacio de sostenibilidad económica medioambiental social de buena gobernanza ¿no? Nuria Vilanova presidenta Trevia y fundadora muchísimas gracias y espero que este espacio nos sirva para todos para reflexionar para ser mejores profesionales y en mejores empresas muy bien a por ello gracias muchas gracias gracias a ver a ver Gracias por ver el video.